Música Nuestro partido hoy se pronuncia saludando las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en cuanto a intervenir en los mercados mayoristas y extender esta decisión que comenzó en Valencia con el mercado mayorista del estado de Carabó, Valencia y se ha extendido ya a Barquisimeto, a Coche creo todavía no, pero ya hay una decisión anunciada que nosotros consideramos positiva al extender esas intervenciones y establecer una autoridad única pero aquí hay una debilidad nosotros hicimos esta propuesta de que era necesario intervenir los mercados mayoristas pero que hay que establecer un control popular en estos establecimientos, en estos espacios de venta en gran escala, insistimos en ello en esto que ha decidido el gobierno todavía está ausente el mecanismo de control popular es necesario establecerlo porque esa es la garantía de que esos mercados estén al servicio del pueblo y no de los especuladores la garantía no es que un funcionario quizás con muy buenas intenciones sea colocado allí sino que el mismo pueblo que necesita que eso funcione a cabelidad esté allí ejerciendo control real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!